Homenaje a Federico García Lorca No me han callado Me han querido matar con fusiles de batalla Sin saber que un poeta muere cuando se le arranca el alma Me han querido matar en mi tierra, Granada Hoy buscarán mi cuerpo y no encontrarán nada Me han querido callar Y han crecido mis prosas, han crecido mis palabras Han florecido en los patios, en malvones, en geranios En el aire que respiran los lirios en todas las comarcas de España Está más verde que nunca, la alhambra Los vientos por el mundo es parecido en mi romancia ¿A quién han matado? Si está más viva que nunca, mis palabras Corriendo por las venas de poetas, mi sangre gitana Vivo en las veredas y en una calle empedrada Por eso siguen hablando mis palabras Charlitos Carlos González Avera Muchas gracias